¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo acomodar las piezas de un molde a la hora de ponerlo en tela. Es muy importante porque cuando nosotros compramos tela, es en base más o menos al consumo de lo que vayamos a utilizar en nuestro molde. Otra de las cosas principales que les he estado mostrando en el patronaje básico es, tenemos que hacer un molde de acuerdo al tipo de tela que vamos a utilizar. En esta ocasión voy a tratar de hacer esta sudadera. Es muy sencilla lo que son las mangas, la bolsita y lo de aquí. Lo que es un poquito complicado para mí va a ser lo que es la confección del gorro. Estos de aquí, estos ojitos, esta lengüita, esta parte de aquí como de cierre grande y esta parte de aquí como que lleva como si fuera la cola. Ustedes pueden ver la forma, es un camaleón. Es de un juego muy popular, The Brawl Stars. Voy a hacer esta sudadera para ver si les queda. Es algo complicado cuando se trata de hacer una prenda física de algún dibujo. Recuerden que las caricaturas, cualquier animación, cualquier cosa que queramos copiar de algún personaje que nos guste, pasarlo a la realidad a veces es complicado porque no vamos a tener el mismo efecto. Muchas personas se dedican a esto, se le conoce como cosplayers, personas que se dedican a hacer cosplay. Les voy a dejar aquí unas imágenes de lo que les estoy diciendo. Algunas personas que se disfrazan de un personaje y acuden a eventos de este tipo. Vamos a colocar lo que es nuestra tela verde y la tela amarilla para poder ver qué tanto podemos consumir de tela y poder hacer la confección. Bueno, este video lo voy a realizar solamente con el fin de mostrar el rendimiento de la tela que lleguen a adquirir para su disfraz. Los materiales que yo voy a utilizar para esta sudadera van a ser tela lily hammer, escuba, licra poliéster amarilla, espuma de poliuretano. Es como esponjita. O la espuma. Bueno, esto va a ser solamente para hacerle el relleno del gorro. Todo esto de aquí son unos props. Estos se los van a hacer con goma eva, pero estos se los voy a mostrar ya al final. Les voy a hacer el video de la colocación de los moldes en la tela. Después les haré el video de la confección. Y por último, en la comunidad les mostraré el resultado final de cómo quedaría ya con los ojitos. Y con eso que es como un cierre, que solamente son los adornos junto con la colita del camaleón. Bueno, cuando nosotros compramos la tela, la pedimos por metro o la pedimos por kilo. Si la pedimos por kilo, va a ser mucho más cantidad de tela a un costo menor que si la pidiéramos por metro. Por lo general, siempre se empieza poniendo las piezas grandes. En este caso voy a colocar el delantero y la espalda de la sudadera. Ahora, posteriormente vamos a sacar lo que son las mangas y por último se irían colocando las piezas pequeñas como lo serían el gorro en algunas partes donde pueda caber el puño y la bolsa también. También es muy importante que nuestros moldes estén rotulados para saber en qué dirección se deben de cortar la tela. Por ejemplo, el gorro, ahorita lo voy a marcar una línea, tiene que ir colocado con el hilo de la tela así o puede ir ligeramente inclinado dependiendo de la caída que yo le quiera dar. Estos de aquí tienen que ir alineados exactamente a la mitad. El cuello tiene que estar alineado aquí, no puedo cortar con las líneas así en horizontal, tienen que ir con las líneas atravesadas al igual que lo que sería el puño y al igual que sería la bolsa. Bueno, vamos a empezar colocando lo que es nuestra espalda, este tipo de tela, vamos a ver el ancho del rollo. Son como, es un kilo, son más o menos como tres metros de tela. Vamos a ver, vamos a empezar de este lado. Es importante, nuestra tela, los puntos que están sumidos indicarían lo que es el derecho de la tela. Tenemos el ancho de nuestra tela, vamos a agarrar una de las orillas y doblarla a la mitad, ya sea que lo agarremos por el derecho o por el revés. Vamos a acomodar. Yo tengo una mesa muy pequeña, si tuviera una mesa más grande sería mucho más sencillo. Y vamos a alinear bien nuestra tela. Es importante que las líneas, porque esa tela tiene líneas, quede la línea perfectamente alineada así, que no quede torcida ni chueca, para que nos dé un buen efecto. Y vamos a poner la orilla de nuestro molde, tratando de abarcar el mínimo de consumo. Aquí podemos ver, esta tela de aquí está más arriba que la parte de abajo, así es como la estoy alineando, porque esto está mal cortado a la hora de que me la vendieron, así la cortaron. Vamos a colocarla lo más pegado a la orilla de aquí, no abajo. Y esto a la mitad. Y vamos a trazar esto con pluma. Porque es donde se podría ver, podríamos utilizar greda color negro o algo que se pueda ver en este tipo de material. Bueno, yo ya terminé de marcar lo que es mi molde. Nada más está delineado y punteado con lo que es la pluma. Recuerden que agarré una de las orillas de la tela. Voy a cortar el molde y ahora voy a agarrar la orilla de aquel lado para cortar lo que es el delantero. Bueno, ya cortamos lo que es nuestra espalda. Vamos a ver el delantero. Ustedes pueden ver, el ancho de esta tela es más o menos de 1.50, lo que significa que nos alcanza perfectamente bien. Para seguir tomando esta orilla, cuando la tela tiene un ancho de 1.20 o menos, hay que agarrar las dos orillas para dejar el sobrante en lo que es en la parte del medio. Aquí todavía tengo bastante espacio para agarrar esta orilla, igual de donde terminé de cortar la espalda y cortar el delantero. En esta parte de aquí voy a meter lo que es el gorro y posteriormente en la parte de abajo voy a meter lo que son las mangas y las piezas pequeñas. Entonces, tomando de referencia la orilla de la tela, vuelvo a doblar por mitad. Hay que doblar lo suficiente para que quepa el molde del delantero. Ustedes pueden ver, todavía me está sobrando unos 60 centímetros de este lado hacia arriba. Ahora, tomaré lo que es mi molde del delantero y aquí lo importante es que la orilla de la tela quede lo más cercano a lo que es la parte de la orilla del molde. No hay que dejar tanto sobrante porque estaríamos desperdiciando mucha tela. Entonces, vamos a acomodar muy bien para dejar el menos sobrante posible. Todos este tipo de cosas las utilizan las personas a la hora de hacer trazos y tendidos muy grandes. Entonces, obviamente lo hacen con mayor precisión para sacar el rendimiento de lo que es el corte, de lo que es la tela que se va a utilizar y tratar de tener el desperdicio menor posible. Igual, voy a marcar todo esto con pluma y lo voy a cortar. Aquí es importante marcar los puntos de nuestra bolsa porque la imagen que les estoy mostrando en su pantalla lleva bolsa King. Y esto es lo que voy a pegar primero antes de armar toda la prenda. Ya terminamos de marcar lo que es nuestro delantero. No se les olvide marcar la bolsa. Ya se me estaba olvidando a mí eso que se los acabo de decir a ustedes. Entonces, es importante marcar los puntos porque son la referencia. Un puntito pequeño. Esto lo vamos a marcar también del otro lado una vez cortándolo. Bueno, podemos ver aquí, tenemos este pedazo sobrante de lo que es el costado que estábamos tomando para lo que es nuestro delantero y nuestra espalda. Vamos a poner aquí lo que es nuestro gorro. Si esto yo lo pongo hacia arriba, me sale perfectamente bien. Y en estos huecos que me quedarían de aquí, aprovecharía para poner lo que es el puño. No, no me alcanzaría para el puño. Lo correcto sería mejor cortar primero el puño. Vamos a emparejar nuestra tela. Vamos a colocar nuestro puño primero. Esto lo vamos a doblar. Así, a la mitad. Un poquitito más que salga el puño. Tomando la parte de abajo. Y voy a marcarlo dos veces. Porque es un puño para cada manga. Y lo vamos a cortar. Aquí uno de los errores que pueden tener es la colocación de las piezas. Yo les dije que se doblara esto a la mitad y colocáramos el puño aquí y aquí. Para aprovechar este pedazo de la tela. Ahora, aquí ya no me sale ni la manga, ni tampoco el gorro. Entonces, lo correcto sería cortar uno y volver a doblar. Para que en este mismo pedazo me salga el puño. Y así obtendríamos este pedazo de aquí todo completo. Porque si no, yo corto aquí este puño. Todo este pedazo de aquí yo ya lo echaría a perder. Y podríamos tener aquí todavía 10 o 15 centímetros de desperdicio. O para poderlo utilizar. Entonces, voy a cortar nada más un puño. Ahí tendríamos lo que es un puño. Ya no voy a cortar este. Voy a doblar aquí mismo a la mitad. Y como pueden ver, ahora sí me quedaría lo suficiente para marcar el siguiente puño. Esto está marcado por el revés de la tela. Así que no hay ningún problema. No se ve de este lado. Vamos a marcar ahora aquí otra vez nuestro puño. Y como se pueden dar cuenta, aprovecharíamos este pedazo que iba a ser el sobrante. Y ya no desperdiciaríamos estos 15 centímetros de lo que es de nuestra tela. Rescatamos lo que fueron estos 15 centímetros de tela. Ustedes pueden ver, aquí es donde estaba marcado por el revés. Rescatamos esos 15 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es marcar nuestro gorro. Este va a ir marcado cuatro veces. Pero lo vamos a marcar primero doble. Porque el gorro va a ir forrado. Este es el revés de la tela. Vamos a alinear ahora por la orilla de la tela hacia arriba. Ya no al de lado. Para colocar lo que es nuestro gorro. Y vamos a ir bajando. Para que esta orilla quede al ras de la tela. Y aquí tengamos el menor sobrante posible. Y vamos a colocar, ahora sí, nuestro gorro. Vamos a marcarlo. Este como va a ir forrado, necesita cortarse cuatro veces. Aquí nada más lo estaría cortando dos veces. Lo que significa que me faltarían dos veces más. Voy a marcarlo con la pluma para cortarlo. Y vamos a empezar ahora otra vez por los costados de la tela. Bueno, ya tomamos ahora lo que es la orilla de la tela. Antes de marcar la otra parte del gorro. Vamos a marcar. Nuestra manga. Vamos a extender muy bien la tela. Tomamos la orilla. Y vamos a... Que no se tuerza. Se va a ver que está bien colocada. Porque la tela está a su caída. Cuando eso está mal, se ve luego, luego. Porque tú a la hora de querer acomodar aquí esto a una medida. Esto se va extendiendo. Y digamos que se va haciendo así. Exageradamente. Entonces cuando nosotros colocamos bien nuestra tela. A la orilla. Siguiendo la línea de la tela. Esta altura de aquí de la tela. El ancho se ve igual. Parejo en todo. Eso quiere decir que nuestra tela está bien colocada. Y no se va a torcer. Vamos a colocar nuestra manga. Todavía aquí podemos recorrer. Vean. Todavía aquí podemos recorrer nuestra manga más al final. Vamos a recorrerla ligeramente hacia atrás. Todavía tengo un espacio de 3 centímetros para recorrerla más. Y lo importante es aprovechar el máximo de tu tela. Porque pues es cara esta tela. Ahí ya sale. Aquí ya no lo recorro más porque aquí tiene una pequeña mancha de mugre, de grasa o de quién sabe qué. Y ahora sí vamos a colocar y marcar nuestra manga. Bueno, ya marcamos la manga. Una vez que cortemos nuestra manga es importante cortar hasta esta parte de aquí. Y alinear para que esto de aquí mantengamos la línea. Y podamos doblar y hacer el trazo nuevamente de nuestra manga. Bueno, y vamos a terminar cortando la parte de abajo. Para poder ahora sí alinear nuevamente el corte para nuestra manga. Vamos a tomar de referencia una vez más la orilla. Esta orilla. Vamos a doblar. Nuestra tela es importantísimo alinearla bien. Vamos a colocarla. Este molde que yo estoy realizando es la primera vez que lo hago. Quiere decir que si mi molde en apariencia está bien pero a la hora de la confección no queda, pues ya echa a perder la tela, ya echa a perder el molde y pues fue una pérdida de tiempo. Eso se los estoy mostrando porque puede tener errores, pero es importante también saber los errores. Espero que me quede para que ustedes puedan ver el resultado. Porque, bueno, las personas que se dedican al patronaje tienen que tomar en cuenta que cada vez que se hace un molde es difícil que te quede bien a la primera. Y más cuando eres aprendiz como yo. Ustedes pueden ver en la parte de aquí abajo hay un sobrante mayor que el de aquí arriba. Eso quiere decir que me alcanza perfectamente para subir mi manga y tenerlo casi hasta el ras. Y así puedo aprovechar la mayor cantidad de mi tela. Vamos a doblar esto un poquito más para atrás para que quede bien. Todavía tengo 3 centímetros, pero aquí ya no lo puedo pegar más porque aquí está el ras. Entonces quiere decir que esta es la altura perfecta. Voy a volver a marcar lo que es mi manga. Cortaré para ahora sí cortar las otras dos piezas que me faltaron del gorro. Ya nada más me faltaría cortar de la tela color verde lo que es el cuello y la otra parte del gorro porque recuerden que va a ir forrado. Entonces vamos a doblar esto a la mitad. A ver si puede salir el gorro aquí. Vamos a extender el resto de la tela. Así estaríamos poniendo. Ponemos lo que es nuestro gorro. Ustedes pueden darse cuenta apenas alcanza a salir. Aquí está el ras de la tela. Pero esto queda adentro. Entonces hay que inclusive sacarlo. Porque tengo que irme al menor de la tela que en este caso es la parte de abajo. Y vamos a ver cómo lo podemos acomodar. Quedaría más o menos a esta altura. No lo puedo bajar o subir más. Y en esta parte de aquí quedaría perfectamente el cuello. Voy a marcar los dos y los voy a cortar. Bueno, ustedes pueden ver. Ya hice lo que es el trazo del cuello y de la otra parte del gorro. Vean todo lo que yo tengo sobrante aquí en la tela. Cuando ustedes vayan a hacer un trazo es importante. Pedir suficiente. Un uno y medio. Con uno y medio de tela sale para cualquier tipo de prenda. Dependiendo también del ancho del rollo, por supuesto. Pero lo indicado es eso. Yo estoy haciendo el molde por primera vez. Estoy realizándolo en esta tela por primera vez. Les vuelvo a repetir. Significa que si la acomodo de la tela está bien. De nada va a servir si el molde está mal. Aunque la confección quede bien. También lo recomendable sería hacer una prueba antes de realizar el molde por primera vez. Quiere decir que si en este fallo ya sabré los errores. Los corregiré sobre el molde y se los mostraré más adelante. Pero es difícil. Es difícil que el primer molde te quede bien a la primera. La confección puede estar bien. Pero puede haber muchos errores. Vamos a cortar lo que son las últimas piezas de color verde. Y así terminaríamos lo que es el acomodo de la tela de los moldes en la tela color verde. Vamos a cortar todavía lo que es la parte del gorro de la cinta de aquí arriba. Color amarillo. Porque el próximo video que les voy a mostrar va a ser referente a la confección de esta prenda. Les vuelvo a repetir. Solamente es la pura sudadera. Su bolsa, las mangas, la parte de adelante, el gorro, la pretina. Y toda esta parte de aquí de la simulación del cierre, los ojitos del camaleón y la cola van a ser unos props. Son cosas a este que se le pondrán a la prenda una vez que esté terminada la confección. Bueno, recuerden que también el gorro va a ir forrado con este tipo de material. Vamos a marcarlo. Nada más va a ser dos veces. Con esto va a quedar entre las dos telas. Hay que marcarlo fuerte con la pluma para que se marque. Si tienen otro tipo de material con que puedan marcar un plumón de aceite o algo, pues será mucho mejor para ustedes. Bueno, ya marcamos lo que es esta parte de aquí. Con un plumón se ve mucho mejor ante la cámara y aquí también para que pueda ser nuestra guía. Recuerden que una vez cortado esta parte del gorro, hay que tomar otra orilla para también sacar lo que es esta parte. Me falta cortarla todavía en la licra amarilla, pero también va a ir con este material. Es simplemente para darle volumen a lo que es la parte del gorro. Bueno, ahí ya tendríamos cortado lo que es la parte del gorro y la parte de arriba de este material que les menciono. Si está al tamaño, a la hora de irlo confeccionando, a lo mejor lo podemos dejar más corto. Cortarle a lo mejor un centímetro en todo el contorno para que quede bien adentro de la tela. O simplemente si sale un poco de rebaba de este material, pues lo estaremos cortando. La idea es que al terminar la sudadera, esto quede forrado, quede acolchonado y no se vea. Así es como debe de quedar al final. Vamos a cortar ahora lo que es esta parte con la tela amarilla. Bueno, aquí tenemos lo que es la licra. Vamos a tomar igual una de las orillas de la tela. Las líneas están así. Vamos a doblar esto a la mitad. Y esto igual lo vamos a marcar dos veces. Vamos a meternos un poquito más para aprovechar el máximo. De esto tengo bastante tela. Les digo, hay pedazos de tela. Hay lugares donde te venden un kilo de tela, un metro de tela, medio metro. Entonces no te venden un pedacito. Ni modo, hay que comprar el color que nos haga falta. Igual vamos a marcarlo con pluma. Ya tenemos cortado lo que son las dos piezas. También esta va doble. Arriba y adelante porque recuerden que va a ir forrado. El material que les mostré. Por último me faltaría cortar lo que es la pretina del muñequito. Lo que es la pretina de la sudadera. Pero la idea era conseguir cardigan. Les vuelvo a repetir. Yo fui al centro el día de hoy y el cardigan lo venden solamente por kilo o por un metro. Y a veces suele estar un poquito caro. No tenían de este color. Y pues para comprar un kilo se me hacía un poquito innecesario. Se lo voy a poner de esta misma tela. Pero esto es licra. Entonces para hacer la función de que esto recoja un poquito la tela que le voy a poner. Se la pondré al final. Una vez que esté armada la sudadera. Y en base, cuando ya la sudadera esté terminada. Veré que tanto es lo que le debo de dejar abajo en la pretina. Al igual que el ancho. Así que este detalle se los voy a dar hasta el final. Y pues bueno, así es como concluiría el video de cómo colocar las piezas del molde en la tela. Para poderle sacar el máximo rendimiento. Son detalles que uno debe de aprender. Son cosas que yo les voy a ir mostrando. Porque si debo de hacer un seguimiento completo de una prenda. Debo mostrarles tanto el patronaje. Tanto el material que estoy haciendo. La manera en la que lo estoy trazando o cortando. Y por último sería la confección. Ok amigos de YouTube. Espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. El próximo video será sobre la confección de esta sudadera. Para ver el resultado final. Sin los accesorios que lleva. Que son los ojitos. La lengüita de aquí como de cierre. Y la parte de atrás. Que es como la colita del camaleón. Pero todo lo demás estará realizado. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video. Por favor regálame un pulgar arriba. Nada te cuesta. Y a mí me ayudas muchísimo. Para seguir creando videos de tu interés. Por favor hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo. Y recuerden nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.